Flores crecen y arcoiris fuera hay Más pastel de dulce con una cubierta inigual Más deja el miedo detrás Demonios que no he de negar Porque si este día muero ya Que sea con el amor, que muera con el amor Cuando descanse yo moriré con el amor Minus estación, igual que Lázaro Cuando descanse yo moriré con el amor Unicornios y naves vuelan al ras Más prueba los tacos con unos nachos y ya Y más vida un árbol feliz Será un lugar para escapar Porque si este día muero ya Que sea con el amor, que muera con el amor Cuando descanse yo moriré con el amor Mi luz estación, igual que Lázaro Serás con el amor Moriré con el amor Y por qué no, y por qué no ser por siempre Pero un valle de muertes no tengo más que hacer que unido mantenerme Y por qué no, y por qué no ser por siempre Pero un valle de muertes no tengo más que hacer que unido mantenerme Que sea con el amor Que sea con el amor Que muera con el amor Cuando descanse yo moriré con el amor Minus estación, igual que Lázaro Que sea con el amor Moriré con el amor ¡Gracias!